Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 13, si no me equivoco, de este grandísimo modo de carrera con The Blazers City. Estamos a punto de terminar la temporada, solo quedan dos episodios y hoy vamos a tener cuatro partidos de Premier League increíbles. Crystal Palace, Arsenal, ni más ni menos que Arsenal que nos eliminó en el pasado episodio de la FA Cup, BoardMoth y finalizaremos el episodio con partido contra Sheffield United, uno de estos cuatro, lo simularemos, ahora decidiré cuál. Y ojo porque para el siguiente y último episodio de la temporada tendremos partido contra el Tottenham y partido contra el Manchester United donde seguramente se decía todo, si nos clasificamos a Europa, si no nos clasificamos, incluso podemos llegar a Champions, que no lo creo, pero bueno, ahí está la opción todavía. Así que va a ser muy, muy entretenido, así que por favor dejad vuestro like y todos los nuevos suscribiros para no perderos ningún episodio de esta grandísima serie y obviamente tenéis más series en el canal con Atlético de Madrid ahora mismo. Vamos allá, vamos a seguir avanzando y ahora os cuento. Muchos de vosotros me habéis comentado que el número 7, el séptimo clasificado en la Premier, no entra a Europa League y yo diría que sí, juraría que sí, porque de hecho, fijaos este mismo año natural, el Wolves se clasificó a Europa League, de hecho está en la Europa League junto al Arsenal y Manchester United y el Wolves quedó séptimo la temporada pasada y no fue ni finalista ni nada en ninguna competición de Copa porque bueno, las dos Copas la ganó el Manchester City y por tanto ese premio que dan por ganar la Copa y pasar a Europa pues obviamente no serviría de nada porque el Manchester City ya estaba en Champions League, así que pasaba el séptimo clasificado así que en teoría debe ser así y espero que sea así porque va a ser complicado que aumentemos una posición aunque obviamente lo vamos a intentar. Y vamos a ir con nuestro once titular contra el Crystal Palace, primer partido del episodio de local, jugamos en el King Power Stadium vamos allá, este partido lo jugamos, de hecho seguramente simulemos el partido contra el Bournemouth que es el último clasificado de la Premier League y que además jugaremos creo que en casa, así que vamos allá, partido en el King Power Stadium para conseguir tres puntitos más venga, a soñar. Gran partido que nos espera hoy contra el Crystal Palace, vamos a darle, vamos con nuestro once habitual que obviamente la temporada que viene va a haber cambios, no demasiados creo yo, creo que no demasiados porque creo que tengo que seguir confiando en muchos jugadores que, bueno, quizás esta temporada no hayan tenido el suficiente protagonismo y bueno, el nivel esperado, pero obviamente estamos en la primera temporada con el Leicester City y tampoco podemos esperar mucho más en una Premier League con grandes equipos por delante Harvey Vance, Tierra más de nuevo, veamos, Tierra más para Harvey Vance, vamos, que gran jugada entre los dos jugadores Harvey Vance para Tierra más de nuevo, se queda contra el portero, Tierra más, era gran tiro, era un buen tiro pero buena jugada, de verdad, venga, venga Madison, Madison para Vance, vamos Vance, vamos Vance, vamos Vance, se queda contra el portero 1-1, no, tío, no me lo puedo creer, cómo le roban ese balón en el último segundo, en el último instante, increíble muy bien Vance, vamos, 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 vamos Vance, es que qué rápido es el cabrón con 32 años que tiene, mira Vance, la tiene, ja, ja, increíble, vaya sprint de campo a campo, de verdad, increíble, desde nuestro campo hasta el área, increíble qué golazo de Vardy, Jamie Vardy para adelantarnos en el marcador, gran partido, vámonos mira, mira Vance, mira Vance, increíble, vamos, qué gran jugada, eh, otra vez Vance la ha tenido ahora con la zurda, uff, podríamos haber sentenciado el partido ya, eh madre mía, no me lo puedo creer, tío, madre mía, tío, qué rabia, qué rabia da esto qué rabia de esto, me parece injusto, me parece injusto, Zaha está haciendo un muy buen partido asistencia para este jugador, que no sé quién ha marcado, no sé quién nos ha marcado y muy buen tiro, la verdad, es que, fijaos con Zaha, Zaha es, es, es otro animal en este Crystal Palace, y de hecho lo tenemos en la preselección de cara a la próxima temporada es un muy posible fichaje, nos ha marcado MacArthur Vardy para Tielemans, mira Tielemans, mira, Tielemans vamos, que pase, que pase de Endiri para Yose, a Yose, vamos a Yose, vamos a Yose, vamos a Yose aquí atrás, Tielemans, Tielemans, la revienta, Vans increíble, tío, no hay manera pita final del partido, empate a uno, tío no me lo puedo creer, encima no nos han dejado la última jugada muy injusto, tío, no me lo puedo creer que hayamos empatado contra Crystal Palace siendo muy superiores a ellos, tío es que nos falta gol, es que llegamos algunas veces pero no marcamos, y no podemos permitir esto, tío teníamos que ganar prácticamente todos los partidos, o todos y ya empezamos empatando este partido, lo cual obviamente dificulta mucho las cosas, e incluso para la séptima posición porque teníamos al Wolves por detrás apretando muy fuerte nos vamos ahora por el Arsenal, nos vamos al Emirates y este Dium, obviamente va a ser muy complicado este partido es que de hecho, obviamente, es el más complicado de todo el episodio y después de empatar, pues obviamente no tenemos la moral muy alta vamos a intentarlo, obviamente vamos a darlo todo como lo estamos haciendo últimamente y que sea lo que, lo que, lo que Dios quiera Bowen va a ser titular por banda derecha por Ayose y Chuduri va a ser el medio centro defensivo que entra por Endidi, esos son los cambios bueno, Evans también entra como titular por Tarkovsky vamos, 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 va pues estamos otra vez en el Emirates Stadium ya sabéis que lo visitamos no sé si lo revisitamos en el episodio anterior no, porque creo que jugamos en casa que nos ganaron ellos uno o dos así que, bueno, pero igualmente sí que lo hemos visitado en anteriores episodios incluso, de hecho, en la otra serie con el Atlético de Madrid hace poco lo visitamos también, si no me equivoco no sé, la verdad es que últimamente tengo la sensación de que nos estamos enfrentando mucho al Arsenal cuidado, cuidado, cuidado menos mal, menos mal el tiro de Aubameyang que es Michael, venga, venga Bowen, Bowen para Ricardo Pereira Ricardo Pereira para Marisol al palo, no no, hombre, no qué mala suerte qué gran jugada, qué gran ocasión para ponernos por delante justo antes del descanso y al palo qué más para Chuduri, Chuduri para Vans vamos, vamos el contraataque vamos Vans, vamos Vans, increíble Vans mira, 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 la tienes mira, la tienes, el centro Chuduri, no qué mal, tío mira, Madison ah, no no, 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 no Michael de cabeza, vale, la espejamos joder, venga, que aún hay opciones pero no la regalemos si le vuelve para Pratt mira Pratt para Jose vamos, vamos, la tenemos la tenemos ahora la tenemos ahora a Jose, buen recorte a Jose, el tiro Pratt no me lo puedo creer, tío no hay manera no, vamos, la perdemos y nada, otro empate otro empate y ahora sí que sí lo tenemos realmente difícil para clasificarnos a Europa League es una lástima porque, en fin yo creo que este partido también incluso lo podríamos haber ganado uy, el balón uy, el balón que está flotando madre mía creo que lo deberíamos de haber ganado también tampoco ha habido muchos intentos porque, de hecho aquí lo veis Jimmy y Bardi número de intentos cero Bardi a veces es clave y a veces está desaparecido es una pena es una pena pero bueno otro empate pues así se ha quedado el tema ahora mismo así se ha quedado obviamente solo dependemos de quedar séptimos porque más arriba no vamos a quedar no vamos a quedar sextos el Liverpool está a tres puntos por encima a pesar de que nosotros hemos empatado dos partidos seguidos podríamos ir sextos de haber ganado los dos que rabia da eso que rabia da saber que podríamos ir sextos y prácticamente tener ahí la posición de Europa League al acecho nuestra y bueno ahora tenemos el Wolves empatado con nosotros con los mismos partidos y el Manchester United con tres puntos menos con un partido menos o sea nos empatarían estaríamos empatados los tres en caso del Manchester United gane su partido no sé no sé qué va a pasar la verdad no sé qué va a pasar yo creo que si ganamos todos los partidos que nos quedan cosa muy complicada porque tenemos un partido por ahí contra el Tottenham y otro contra el Manchester United si lo ganamos todos yo creo que pasamos como séptimos y creo que estaríamos dentro de la Europa League vamos a jugar finalmente este partido contra el Bournemouth porque visitamos el Vitality Stadium este precioso estadio del Bournemouth y vamos a enfrentarnos contra ellos con este que estáis viendo es con algunos cambios no demasiados porque bueno al centro del campo le vamos a dar otra vez la oportunidad de Chuduri porque la verdad está jugando magnífico está recuperando una de balones increíble la verdad mucho mucho es que de hecho lo recupera todo todo lo que pasa por delante de él lo recupera y eso es muy muy importante así que lo vamos a a meter ahí junto a Andiri a ver qué tal se compenetran los dos tiene más o menos un poco más avanzado y Madison por banda izquierda también más por dentro a ver si podemos tener más control del balón y vamos a ver cómo se da el partido pues como digo estamos en el Vitality Stadium en este estadio del Bournemouth Bournemouth que creo que está en la costa norte de Inglaterra no lo tengo muy claro creo que sí creo que sí es que de verdad tengo unas ganas de ir a Inglaterra y ir a algunos estadios de la Premier League incluso de Champions League como el City Grand del Nottingham Forest la verdad me gustaría muchísimo obviamente ya sabéis los más viejos del canal ya sabéis que soy muy fanático del Nottingham Forest de hecho es mi equipo de Inglaterra junto al Manchester City pero bueno vamos allá vamos a darle vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse que es este modo de carrera y este partido va por los 3 puntos porque yo creo que ya si no ganamos ya nos despedimos definitivamente Bardi Bardi la tienes Bardi no que bien la defensa ahí parando ese tiro de Bardi que iba dentro seguro eh Chuduri mira Bardi vamos Bardi 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 no falla cuando quiere ahí está ahí está el killer del equipo con sus 23 goles en la Premier si no me equivoco ya 0-1 en el marcador venga nos adelantamos acostado pero por fin llega el gol del Leicester 7 minutos 37 como he dicho vamos vamos va muy bien Ayose muy bien Ayose sigue Ayose mira 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 que buena jugada que lástima que no haya acabado un gol Ayose para Tielemans Tielemans Ayose ahora si vamos gran gol ahora si estamos dominando claramente el partido llegando bastante y ahí lo tenemos la celebración de Ayose Pérez que se tapa los oídos muy bien muy bien muy real muy real la celebración de Ayose vale vale bien vamos Madison tenemos a por el tercero a por el tercero Madison que gran jugada increíble Madison increíble solo me queda aplaudir increíble que gran jugada que killer de verdad muy bien Madison wow Ricardo Pereira que la pone se la va a llevar Pratt no se la lleva a Bardi se la lleva a Bardi y gol el cuarto vamos nos quejábamos de falta de gol y por fin una goleada que obviamente nos va a dar un subidón de moral increíble para afrontar estos últimos partidos de liga y luchar por un puesto en Europa League increíble de verdad también es verdad que el Borno se ha notado que es el colista de la Premier porque defensivamente le ha faltado le ha faltado vamos a tener la última creo vamos a tener la última la va a tener Bardi no se la roba en el final del partido 0-4 vamos tres puntitos importantes vamos a ver como ha quedado el Wolves y así queda la clasificación a falta de solo tres partidos y ahora vamos a simular uno justo antes de terminar el episodio ojo está atentos a ese resultado contra el Sheffield el Sheffield United perdón siempre me lío joder jugamos contra el Sheffield United y lo vamos a simular jugamos en casa así que espero que no haya ningún problema en ganar y ojo porque fijaos en el Manchester United ahora mismo está empatado con nosotros y tiene bueno tiene más diferencia de goles por tanto va delante nuestra si lo ganamos en el último episodio de esta de esta temporada pues o sea en el siguiente episodio si le ganamos pues yo creo que estaremos en la séptima posición porque el Wolves ha perdido su partido pues se enfrentaba creo que al Everton y el Everton le ha ganado así que hay opciones hay opciones solo dependemos de nosotros mismos si ganamos los tres partidos que nos quedan estamos en Europa League partido ahora contra el Sheffield United que vamos a simular directamente jugamos en casa Premier League por favor tres puntitos 5-0 grande grande el Leicester City increíble goleando después del 0-4 anterior ahora 5-0 goles de Grey y ojo porque la diferencia de goles nos va a venir muy bien eh tanto la goleada de antes como la de ahora nos puede venir muy bien con esa en esa lucha por por bueno por el puesto de Europa League con el con el Manchester United así así que ojo pues así están las cosas a falta del último episodio con eh partidos contra el Tottenham que es el líder de la Premier League o sea el partido más complicado que nos podía tocar pues lo tenemos en el siguiente episodio y obviamente luego tenemos el último partido de la jornada de hecho contra el Manchester United es verdad creo que es el último partido de la liga perdón contra el Manchester United que seguramente decida si entramos en Europa League o no porque yo insisto que el séptimo si que va a Europa League si no me equivoco debería de ser así porque la vida real es así así que eh tiene que ser así tiene que ser así porque de hecho vamos a ver eh vale un momentito porque vamos a ver eh como han quedado en la en las copas la Cargo Cup ya vimos que la ganó quien era el Liverpool el Liverpool que ya se va a meter a Europa League entonces eh ese ese puesto no 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 va o sea no va a afectar en nada y o eso o eso creo o eso creo y luego la FA Cup la ha ganado bueno hay una final Tottenham Manchester City que los dos eh obviamente se van a clasificar seguramente a Champions creo que el Manchester City se va a meter en Champions League también porque va a cuarto ahora mismo eh de hecho tiene un partido menos que el Everton que va por delante de él o sea que lo pasaría efectivamente en la FA Cup lo eh cualquiera que gane la FA Cup ya está clasificado Champions por tanto ese puesto de FA Cup que va a Europa League se bueno pues se clasificaría el siguiente en la Premier League si no me equivoco así que yo creo que el séptimo sí que entraría y estaríamos en Europa League bueno estaríamos en la previa de la Europa League porque luego tendríamos que pasar una eliminatoria pero vaya que sí que estaríamos clasificados así que espero que en el siguiente episodio nos salga todo bien ganemos los dos partidos ojalá porque ya veis eh Tottenham como visitante además complicadísimo ese partido así que por favor dejad vuestra para seguir apoyando a la serie espero que la apoyéis al máximo este episodio para yo ver que de verdad tenéis ganas de este último episodio de la temporada antes de pasar ya a la segunda temporada en la que va a haber fichajes va a haber cambios va a haber de todo y obviamente esto sigue esto sigue dejad vuestra como siempre digo suscribiros todos los nuevos apoyad siempre el canal como lo hacéis de normal muchas gracias a todos lo agradezco muchísimo nos vemos pronto en el siguiente episodio muchas gracias y hasta luego adiós chau